Lo lograste. Finalmente lo lograste, papá. Luego de tantos años de sacrificio. Desde que recuerdo, la vida te la puso difícil. Pero desde siempre, esas chispas en tus ojos me decían que a punta de esfuerzo ibas a triunfar. Pasaste de unir y reforzar los sueños de muchos a comenzar a transportarlos. Por años te vi madrugar por ellos, y sobre todo, por nosotras. Siempre admiré de ti esas ganas de superarte. Y lo que aún no conocías, encontrabas cómo dominarlo. Transformabas una oportunidad en un nuevo capítulo en nuestras vidas. Por eso, siempre confiamos en ti. Hasta cuando nos dijiste que había que tumbar la casa para ampliar el negocio. Así como lo seguía haciendo nuestra familia. Creo que nunca te pregunté si estabas cumpliendo tus sueños. Porque te veía muy feliz impulsando los nuestros. Pero sí comencé a darme cuenta cuando empezaste a ver detenidamente los camiones que pasaban por nuestro negocio. Y ahí supe cuál sería nuestra próxima etapa familiar. Todo lo que aprendiste y todo lo que luchaste te llevó a este momento. Bautizar a tu hijo más grande. Sé que lo has ansiado y querido tanto como a nosotras. Tú siempre lo diste todo por nuestro futuro. Ahora tenemos la oportunidad de ayudarte a escribir tu hijo juntos. ¡Feliz día, papá!